Bien, muchas gracias. La sesión del día de hoy tenemos 13 invitados muy especiales. En primer lugar, el profesor Marcos Vinicius Palmo, de la Universidad de Sao Paulo. El profesor Palmo es médico y físico de la Universidad de Sao Paulo. En Brasil, su doctorado en la Universidad de Sao Paulo, igualmente en neurofisiología. Es profesor asociado en el Departamento de Fisiología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Sao Paulo. Su línea de trabajo es en ciencia cognitiva. Fue hasta hace poco presidente en la Sociedad Brasileira de Neurociencia y Comportamiento. Mi profesor va a decir que tiene infinidad de publicaciones en las más prestigiosas revistas de neurociencias del mundo. Profesor, bienvenido. Los comentarios, el profesor va a hacer la presentación sobre las neurociencias, traducción e integración en psicología. Nuestros invitados para comentar la presentación son la profesora Marisol Malprea y el profesor Juan Carlos Rodríguez. La profesora Marisol es psicóloga de la Universidad Católica de Colombia. Tiene un doctorado en la Universidad de Sao Paulo, en Riberado, Pretor. Es profesora asociada de la Universidad Nacional. Actualmente colabora con el programa como coordinadora académica de pregrado y posgrado. Pero al mismo tiempo mantiene un alto nivel de actividad con el grupo de neurofisiología comportamental de la Universidad Nacional. Es un grupo que asocia a personas de diversas facultades de ciencias de medicina y ciencias humanas, psicología en particular. Su tema de trabajo es sobre estrés y aprendizaje, utilizando modelos animales. Especialmente su trabajo se ha concentrado en ratas. El profesor Juan Carlos Rodríguez es doctor en psicología en un programa conjunto de la Commonwealth University y la Universidad Complutense de Madrid. También tuvo un entrenamiento investigativo en McMaster University en Canadá. Es docente investigador en psicología, neurociencias y cultura de la Universidad Externado de Colombia. Y ha sido docente de la Universidad de Ikeo en Canadá, igualmente. Y a todos nuestros invitados, muchísimas gracias por su asistencia, su participación en la parte de la colombiana de psicología. Bienvenidos, profesor Rodríguez. Buenos días a todos. Es para mí un honor estar acá, a la invitación de la cánara. Es un gran placer. Gostaría mucho de empezar. Pido disculpas porque yo no hablo español. Entonces voy a intentar hablar por español. Muy lentamente. En fin, por tanto, que si hay cualquier duda, por favor, levanten las manos y puedo intentar explicar. ¿Estoy bien? ¿Algo que convienes? De acá, ¿sabes? ¿Sí? Ok. Entonces, hoy mi tarea es hablar un poquito sobre la reducción en psicología y neurociencias. Y para hablar sobre la reducción, creo que la primera cosa que me gustaría hablar un poquito es una definición de reduccionismo. Por tanto, cuando nosotros pudimos hablar sobre reduccionismo, la pregunta básica es, por ejemplo, si las propiedades, conceptos, conceptos y explicaciones o métodos de un dominio científico, normalmente a niveles más altos, una teoría, por ejemplo, en metales más elevados, se puede reducir o se puede explicar por las propiedades de conceptos o explicaciones o métodos de un dominio, en general con niveles inferiores de organización. Por ejemplo, en la física, es el caso, por ejemplo, de explicar la termodinámica por medio de la mecánica estadística. Por ejemplo, en neurociencias, como debemos seguir, la posibilidad es explicar los comportamientos por medio de las neuronas, de la función de las neuronas. Entonces, me voy a dar algunos ejemplos más tarde, pero reducción o reduccionismo es la tentativa de reducir, como la palabra es clara, reducir un dominio científico, por medio de otro dominio científico, generalmente de niveles más bajos de organización. Pero hay una otra vía, hay otro camino a seguir, que es partir de un dominio más bajo, en dirección a un dominio más arriba de ciencia. En este caso, la palabra que describe esta tentativa es holismo. Holismo es la situación en que el camino es de bajo para arriba en una teoría científica. Claro que hay un antagonismo entre los dos aspectos, y hay muchas controversias en la ciencia hoy a respecto del uso, de la utilización de un proceso más reduccionista versus un proceso más unista. Es una contienda, es un proceso que está aún en gran, podemos decir, en gran disputa. No soy competente para hablar sobre los problemas filosóficos del reduccionismo, pero mi intención hoy es hablar un poquito sobre el concepto del reduccionismo, particularmente la relación entre neurociencias y psicología. Pero para empezar con una comprensión más clara al respecto del reduccionismo, una cosa que es muy importante cualificar, es muy importante definir o responder, contestar, será la pregunta ¿qué es un modelo? Y la ciencia es hecha a partir de modelos y teorías. Hoy no voy a hacer distinción entre modelos y teorías, podemos tomar modelos y teorías hoy como, que tienen el mismo significado, por lo menos para las cuestiones que se van a abordar hoy. Pero, si pregunto a usted, ¿qué es un modelo? ¿Qué cosa viene a nuestra cabeza como la primera cosa que representa un modelo? Es una pregunta. ¿Qué piensa usted cuando es confrontada con la palabra, con el concepto, un modelo? Por ejemplo, una primera respuesta puede ser... La primera respuesta puede ser... La primera respuesta puede ser... Muy bien, pero no es la primera cosa que me acuerdo. La primera cosa es esto. Esto es un modelo. Desafortunadamente, no es el tema de la charla de hoy. Entonces, queremos que sea un poquito más cerca respecto de la utilización de los modelos. Claro, especificando que hoy se trata, la resolución de hoy se trata de los modelos científicos. Por tanto, aunque no es plenamente científico, esto es un modelo. ECA, por ejemplo, es un modelo de la ciudad de Roma, en el pasado. Que puede ser muy útil para que nosotros podamos entender cómo la ciudad de Roma se moldaba en su pasado. Pero, tiene su utilidad, pero no se puede decir que esto es un modelo plenamente científico. Por ejemplo, ahora, tenemos un avión. Es un modelo reducido de una aeronave, que ahora sí puede ser utilizada para fines de investigación. Por ejemplo, no sé cómo se dice el túnel de viento. Por tanto, un modelo como este, un túnel de viento, puede ser mucho útil para establecer las condiciones aerodinámicas. Por tanto, está más cerca de un modelo científico. Por ejemplo, acá tenemos una tisulam en un tanque, por ejemplo, para manifestar, por ejemplo, el efecto de una ola de agua. Por tanto, es un modelo también que puede ser concebido como un modelo también para cualidades científicas. ¿Y este modelo de qué? ¿Quién es un modelo? ¿Modelo de Junger? ¿Sí? ¿Átomo? Muy bien. Es un modelo, sí, de un átomo, pero es un modelo, el átomo de Rutherford. La cosa importante, que es parte de mi charla hoy, es que esto es uno de los modelos posibles para el átomo. Por ejemplo, un modelo previo, un modelo anterior, era el modelo de Thomson, que tenía sus características, tenía sus características, sus cualidades, pero es diferente del modelo de Rutherford. Y, por ejemplo, hoy, un otro modelo que puede ser utilizado para, así decir, los átomos, es un modelo, por ejemplo, cuántico del átomo. Y podemos perceber que son modelos muy diferentes, aunque sean modelos del mismo objeto científico que es el átomo. ¿Está claro? Una pregunta ahora. ¿Ustedes me compienden lo que hablo, lo que estoy hablando? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Gracias. Por tanto, por ejemplo, tenemos otros modelos importantes en biología, por ejemplo. Este es un modelo de ADN, que puede ser muy diferente de un otro modelo también de ADN. Ambos son modelos de ADN, pero modelos que compreenden diferentes características, diferentes detalles. Por ejemplo, un modelo no necesita ser un modelo concreto. Un ejemplo entre muchos es el modelo de Thomas Martos, al respecto del desarrollo de la, por ejemplo, de una populación, del desarrollo de las fuentes. Y, por tanto, es un modelo conceptual al respecto de la relación entre una sociedad, por ejemplo, y las fuentes, por ejemplo, de comida. Es un modelo que no es matemático, pero también es un modelo concreto. Acá tenemos un modelo que, como recuerdo, es un modelo, ciertamente un modelo matemático. Usted, como reconoce, que es la segunda ley de Newton, F igual a MA. Ahora, la diferencia entre, por ejemplo, esto acá, que podemos concebir como un modelo, que, por ejemplo, este modelo, o mismo este modelo, es que acá tenemos un modelo cuantitativo, un modelo que nos permite hacer cálculos y, por tanto, hay una precisión mucho, mucho mayor asociada a este modelo que, por ejemplo, un modelo que, por ejemplo, un modelo que, por ejemplo, un modelo que sea más conceptual, un modelo que sea menos computativo. Claro que la matemática puede ser muy compleja, no sé si ustedes la reconocen, pero estas son las ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo, también una precisión, también una precisión matemática muy grande, y la pregunta que podemos hacer al respecto de un modelo, no importa si es un modelo matemático, un modelo cualitativo, un modelo más concreto, es ¿para qué ser un modelo? ¿Alguno de ustedes gustaría dar una respuesta para esta pregunta? Al final, esta es una pregunta muy importante para toda la ciencia. Una cosa muy importante que tenemos en mente es que toda la ciencia es hecha a partir de modelos. No hay ciencia sin modelos. Modelos no es algo que utilizamos como alguna cosa apenas para una ayuda, para una cosa complementar. Lo que sirve la esencia de la ciencia es la utilización de modelos. No hay ciencia sin la concepción, sin la formulación de modelos y teorías. Por tanto, una pregunta equivalente a esta sería ¿para qué sirve la ciencia? Para que sirven los modelos científicos? ¿Alguna de ustedes tiene que dar una respuesta? ¿Sigue para organizar nuevos conocimientos? Para, para, solo. ¿Sigue para organizar nuevos conocimientos en el campo? ¿Organizar los conocimientos? ¿Y qué más? ¿Sigue para organizar...? ¿Organizar? ¿No? ¿Organizar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Por qué organizar? ¿Está perfecto. Y de buscar nuevos conocimientos depende del campo. ¿Sí? Por tanto, ¿cuándo? Organizar. Organizar los conocimientos puede significar ¿qué? Que colocamos los conocimientos de una manera en que es posible comprenderlos los conceptos y comprenderlos en nómenos. Por tanto, es correcto. Este es uno de los aspectos muy importantes de los modelos. Es lo que nos acostumbramos a conceber como el poder explicativo de los modelos científicos. ¿Qué es un poder explicativo? Es la posibilidad de compreendernos los fenómenos que observamos. Los modelos de las teorías sirven para que nos podamos comprender los fenómenos observados. Pero hay un otro aspecto muy importante de los modelos que utilizamos todos los días. Simplificar. 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 Muy bien. ¿Qué más? Una herramienta. ¿Perdón? Herramienta. Herramienta. ¿Una herramienta para? Herramienta. Explicar. Explicar. Simplificar. Colocaría dentro, no en el mismo plano, pero en la misma categoría que la explicación. La simplificación es muy importante para la comprensión. Sin simplificación, sin unificación, no es posible una comprensión verdadera de los fenómenos. Por tanto, un modelo certamente sirve para explicación y explicación cumpliendo los aspectos de unificación y de simplificación. ¿Representación? Representación también. También representación porque representación es una cosa muy importante que voy a hablar un poquito después. Pero representación es el que establece el apunte entre, por ejemplo, diferentes aspectos de los modelos, por ejemplo. ¿Sí? Predecir, controlar. Predecir. Predecir es el segundo aspecto muy, muy importante de los modelos científicos. Pero, por ejemplo, nosotros estamos muy contentos en comprender los fenómenos, pero no vas a comprender los fenómenos. Otra cosa muy importante es que nosotros queremos predecir lo que va a acontecer, por ejemplo, mañana. Por ejemplo, la predicción del tiempo. ¿Predición? ¿Cómo se dice? Tiempo. La meteorología. La meteorología. Meteorología es un campo muy importante. Entonces, nosotros salimos de casa, nos salimos de casa antes, normalmente, por ejemplo, en un viaje, antes de nos colocarmos a par de la previsión del tiempo, del tiempo, del clima. Entonces, predecir lo que puede acontecer, mismo que la predicción sea una predicción probabilística, es un aspecto fundamental de cualquier modelo científico. Por tanto, podemos resumir el aspecto fundamental de cualquier modelo científico como siendo algo que tiene un poder explicativo y un poder predictivo. Claro que para haber un poder explicativo es necesario otras cualidades, por ejemplo, la significación, la unificación, la representación, y otras cualidades que pertencen al aspecto explicativo del modelo. Pero no un modelo es plenamente útil, sino que hubo una cualidad predictiva. Los aspectos predictivos de un modelo confieren al modelo su utilidad, sus aspectos prácticos y pragmáticos. Muy bien. Una otra manera de comprender, de poder explicar el objetivo, es decir que un modelo sirve para explicar fenómenos conocidos, fenómenos que fueron observados, pero también para predecir aquellos fenómenos que aún no se conocen, aún no se observaron. Estos son los dos aspectos muy muy importantes de cualquier modelo, no solamente científico, pero por ejemplo, un modelo de la ciudad de Roma, el modelo del avión, el modelo de Tsunami, son modelos que tienen las mismas características, tanto un aspecto explicativo, cuanto un aspecto explicativo. Ahora, me gustaría hablar un poquito sobre un aspecto sobre el cual trabajo actualmente. Tsunami es un proyecto que yo tengo al respecto de la... Claro, no es mi especialidad, no soy filósofo de la ciencia, pero me gustan mucho los aspectos filosóficos de la práctica científica, y por tanto, me preocupa y me interesa mucho concebir modelos científicos como mapas. Y actualmente estoy trabajando sobre las metáforas, por ejemplo, y situaciones que pueden nos ayudar a comprender modelos científicos, utilizando, por lo tanto, el concepto de mapas, mapas como planos. Muy bien, ¿cómo hacemos esto? ¿Cuál es la relación entre modelos científicos y los mapas que utilizamos todos los días? Por ejemplo, si pregunto a usted, ¿cuál es la distancia entre Bogotá y Cartagena? Suponga que usted tiene la opción, la posibilidad de utilizar un mapa. ¿Qué mapa usted utilizaría para responder a esta pregunta? ¿Cuál es la distancia entre Bogotá y Cartagena? Un mapa... Las opciones, por ejemplo, son un mapa del mundo, un mapa de la ciudad de Bogotá, o un mapa de la Colombia. 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 Presupuesto clave. Acá estamos en Bogotá, y si mi lectura es correcta, si no cometí ningún error, Cartagena está allá, ¿ok? Por tanto, no hay ningún sentido en si procurar, en si buscar la relación entre Cartagena y Bogotá como ciudades que son, utilizando, por ejemplo, un mapa de las calles de Bogotá. El mapa adecuado, el mapa ideal para las relaciones entre las ciudades de la Colombia, es el mapa del país. Pero suponga que la pregunta sea, Bogotá, ¿estás más cerca de São Paulo, en Brasil, o más cerca de Miami, en Florida, en Estados Unidos? ¿Este mapa, es el mapa correcto para tratar la pregunta? No. No. Por ejemplo, este mapa sería el mapa adecuado. Acá tenemos São Paulo, el estado de São Paulo y la ciudad de São Paulo acá. y allá, allá, tenemos Florida y, por tanto, la ciudad de Miami. Acá podemos perceber que Bogotá está más cerca de Miami que São Paulo. En otro mapa, por ejemplo, esta observación sería mucho más difícil de ser tira o de tira. Y, por ejemplo, si la pregunta es cómo hago para, por ejemplo, para cuál luta debemos seguir docente centro de Bogotá hasta la Universidad de Los Ángeles, por ejemplo. En este caso, ¿este mapa sería útil para nosotros? Certamente no. Por ejemplo, ahora, el mapa ideal para responder a la pregunta, la pregunta, ¿dónde está la Universidad de Los Ángeles? Es un mapa de las carreteras, de las calles, de la ciudad de Bogotá. Por tanto, podemos concebir un mapa como la misma forma que una cosa muy semelente, o como mantiendo una relación semelente que un modelo científico tiene para una teoría científica. Los modelos que son muy útiles para nosotros, son modelos que nos permiten hacer, conceber explicaciones, comprender cosas y también predecir otras cosas. Y la misma función tiene los mapas. Por tanto, la misma forma que un modelo y un mapa, ellos son necesariamente incompletos. Por ejemplo, voy a dar unos ejemplos en pocos segundos. Acá, colecciono o presento algunas de las calles que podemos atribuir tanto a los mapas, cuanto a los modelos científicos. Para que podamos concebir un paralelo entre los mapas cartográficos y los modelos científicos. Voy a dar unos ejemplos en pocos, pero algunas características muy importantes de los modelos y también de los mapas son que ambos son necesariamente incompletos, ambos tienen una precisión limitada, ambos utilizan códigos y símbolos en su formulación, ambos pueden tener diferentes niveles de enfoque y también ambos deben tener un significado práctico o pragmático. y el significado práctico o pragmático está vinculado al poder explicativo objetivo tanto de un modelo como de un mapa. Algunos ejemplos, por ejemplo. ¿Por qué es necesariamente incompleto? Un mapa, por ejemplo, es un mapa del Brasil. Acá tenemos un mapa político del Brasil. Por lo tanto, si mi pregunta es respecto a la decisión política del Brasil, claro que es útil utilizar este mapa. Pero, por ejemplo, si mi pregunta es sobre el relevo, sobre los cerros, los vales, claro que no es útil el mapa político, pero ahora es muy muy importante, es útil el mapa del relevo. Por ejemplo, el mapa de los ríos. O sea, dependiendo de mi pregunta, necesito utilizar un tipo de mapa o otro tipo de mapa. Por tanto, intenten imaginar ahora, cuál sería el resultado si, por ejemplo, diferentes mapas de un país fósen colocados en una misma figura, en un mismo desenho. Sería algo totalmente incomprensible. Por tanto, una cosa muy importante, y algunas veces olvidada, es que un modelo, para ser útil, es necesariamente un modelo completo. Porque el modelo completo sería un modelo totalmente confuso, totalmente inútil. Hay una crónica, un conto de Jorge, Jorge Luis Borges, en que una civilización, una sociedad, era muy hábil en hacer mapas. Y el mapa de la ciudad, el mapa más completo, que podría ser concebido, era un mapa que tenía las mismas dimensiones y las mismas cualidades que la ciudad. Entonces, pregunto, ¿cuál es la utilidad de un mapa cuyo tamaño es lo mismo de la propia ciudad que representa? Claramente es un mapa totalmente inútil porque no podemos caer con nosotros en lo alto, por ejemplo. Entonces, una cosa muy importante al respecto de cualquier modelo científico, es que para ser útil, necesariamente un modelo tiene que ser incompleto. Y es claro, tal vez la propia razón de la incompletud, la precisión de cualquier modelo es limitada. No es posible conceber un mapa o conceber un modelo científico cuya precisión sea totalmente completa. Entonces, la precisión es necesariamente una precisión limitada. Por ejemplo, los detalles acá de las carreteras, de las calles, son aproximados, pero no son totalmente precisas. Una otra cosa importante que establece una relación entre los modelos científicos en los mapas es el uso de códigos y símbolos. Por ejemplo, un mapa hace uso de colores, hace uso de líneas, hace uso de puntos. Y por tanto, este es un código que nosotros necesitamos aprender cuando estamos de frente a la utilización de un mapa. Todas las personas que necesitan utilizar un mapa, antes de utilizar un mapa, es necesario que la persona tenga un conocimiento al respecto de los símbolos y de los códigos utilizados por aquel mapa. De la misma forma, por ejemplo, un modelo matemático es un modelo que claramente hace uso de símbolos y de códigos muchas veces muy confusos y muy misteriosos, pero para aquella persona que domina, que conoce los símbolos de los códigos, no hay ningún problema. Es, la verdad, un modelo muy útil, una vez que los códigos de símbolos sean promesivos. Y es claro que nosotros podemos hacer el uso de diferentes niveles de enfoque. Como vimos hace poco, para estimar la distancia entre Bogotá, San Paulo y Miami, hacemos uso de un tipo de mapa. Ahora, en otro caso, para, por ejemplo, para saber la posición de la Universidad de Los Andes, tenemos que utilizar un mapa de las calles. Por tanto, es muy importante que nosotros tengamos en mente que es muy necesario establecer, a priori, cuál es el nivel de enfoque que necesitamos utilizar para responder una pregunta científica. Y es claro que todo eso hace sentido si hay un significado pragmático en el uso de los mapas y también en el uso de los modelos científicos. Por tanto, de la misma forma que podemos entender una teoría, un mapa, los ejecuten, para que nosotros podamos entender o explicar una ruta recogida o también planificar una ruta deseada. Por tanto, vea que el mapa también tiene un poder explicativo y un poder predictivo, como también los modelos científicos. Entonces, podemos establecer una relación muy, muy íntima entre los modelos científicos en los mapas, y eso nos ayuda a, por ejemplo, a responder, a intentar, por lo menos, a responder la cuestión del reduccionismo en la ciencia y del reduccionismo en la psicología. Y acá, un ejemplo que quería ser muy útil. Hay una situación en que los reduccionistas son llamados de ingenuos. En el caso del reduccionismo ingenuo, trabaja una visión cartográfica, utilizando la metáfora del mapa para comprendernos la ciencia, los modelos. ¿Cómo podemos entender el reduccionismo ingenuo? De punto de vista cartográfico, utilizando un mapa como idea, un reduccionismo ingenuo sería, por ejemplo, la busca de una ruta entre Bogotá y Cartagena, a través de un mapa de las calles. Claro que no podemos deducir todos los mapas del mundo a mapas de las calles. Si no, tendremos una situación muy confusa y será totalmente imposible establecer, por ejemplo, la ruta entre Bogotá y Cartagena, utilizando apenas y solamente mapas de las calles. Por otro lado, también hay el caso del holismo ingenuo. ¿Qué sería el holismo ingenuo? El opuesto es, por ejemplo, la búsqueda de un camino entre la Universidad de los Andes y, por ejemplo, el aeropuerto de Bogotá utilizando para tanto un mapa de la América del Sur. Entonces, es necesario mucho cuidado en establecer, a priori, el nivel de enfoque del modelo científico a ser utilizado. Un ejemplo de mi trabajo como científico, por ejemplo, es la toma de decisiones. Por ejemplo, podemos hablar sobre toma de decisiones en diferentes niveles. De un nivel más psicológico, de un nivel más neurocientífico, de un nivel más social. Por lo tanto, la primera cuestión que surge es, la toma de decisiones es un problema de la psicología o es un problema de las neurociencias. Probablemente, la respuesta es que tenemos. Depende de qué nivel queremos enfocar el problema. Por ejemplo, nosotros podemos construir un modelo cognitivo de la automóvilización. No es necesario leer, leer o destacarlos, pero utilizando, por ejemplo, cajas, cajas de fuxogramas que pueden se conectar. Entonces, este modelo cognitivo puede ser mucho útil, por ejemplo, en una organización, en una firma, por ejemplo. Entonces, es muy importante que se establezca el nivel de enfoque que queremos establecer. Por ejemplo, otros científicos esperan obtener una comprensión de la toma de decisiones a partir de modelos neuronales. Como es la operación de los neuronales en nuestro cerebro que permiten la toma de decisiones correctas, incorrectas, acertadas o no acertadas. Entonces, esto es otro nivel de enfoque que también puede ser útil dependiendo de la pregunta que es hecha. Y, es claro, podemos también hacer modelos computacionales, que no están vinculados necesariamente a aspectos neuronales, y también están vinculados, por ejemplo, a aspectos plenamente cognitivos. Normalmente, es una cuestión de la pregunta que es hecha antes de la formulación del modelo. Por tanto, la relación entre la psicología y las neurociencias dependen claramente de la pregunta que es hecha. Y, por tanto, si la pregunta es al respecto de las relaciones entre personas, por ejemplo, que es muy importante la psicología social, no hay ningún sentido en se establecer, por ejemplo, un modelo de las neuronales. Porque lo que nosotros queremos en este momento es un modelo que le pueda describir la relación entre personas en una sociedad. Y, es claro que sería muy, tal vez, inoportuno, muy inútil, tal vez inútil, el uso de un modelo de gran detalle. Es lo mismo que cantar, establecer una ruta entre la Universidad de los Andes, o mejor, mejor, la misma ruta entre Cartagena y Bogotá, utilizando para tal el mapa de las calles de la ciudad. Claro que la pregunta puede ser una pregunta para la cual la respuesta está contida en un modelo neuronal. En este caso, el enfoque del modelo deberá ser un modelo que hace uso de la psicología de los neuronales. Y, es claro que, por ejemplo, la pregunta puede ser una pregunta que se relaciona, por ejemplo, con aspectos genéticos. En este caso, tal vez un enfoque molecular sea más oportuno. Muy bien. Por tanto, estableciendo el paralelo entre la relación entre la psicología y las neurociencias, tal vez una posible respuesta para esta relación sea que la psicología abarca modelos que, por ejemplo, se vinculan o se asocian o pueden ser representados por mapas en una escala mayor, una escala más extensa, más larga, en cuanto las neurociencias buscan un enfoque en que los detalles son los objetos que saben ser más importantes. Por tanto, no hay necesariamente una hierarquía entre psicología y neurociencias. Lo que hay es una diferencia que vive del enfoque que es hecho para responder una dada pregunta. Por tanto, una de las, tal vez, de las más importantes contribuciones para ustedes, pero es que siempre tienen en mente que lo más importante en la ciencia no es el método, no es la respuesta, pero lo más importante siempre es la pregunta que tenemos. No hay ningún sentido en si hacer una investigación científica, en si crear un modelo científico, en si hacer un experimento científico, si no hay previamente una pregunta por detrás, es el primer esfuerzo de empezar un proceso de investigación. Por tanto, para finalizar, creo que las principales conclusiones que puedo proporcionar a ustedes hoy, bajo mi propia visión de ciencia y de modelos, es que, en primer lugar, un modelo tiene que ser útil. El contenido pragmático de un modelo es muy, muy importante. Claro que también es importante el contenido explicativo, pero un modelo que solamente es capaz de explanar, explicar fenómenos, pero no es capaz de predecir nuevos fenómenos, es un modelo vacío. Por tanto, no es correcto que nosotros consideremos o que nosotros veremos los modelos como siendo correctos o incorrectos. No hay un modelo correcto o un modelo incorrecto. Por tanto, hay modelos útiles y modelos que no son útiles. Por tanto, lo más importante es establecer, es que no es una afirmación que debemos tener, no debemos hacer la afirmación que este modelo es un modelo incorrecto. Está en error. Un modelo no es necesariamente incorrecto o correcto. El modelo puede ser útil, en aquel momento, para aquella pregunta que es hecha y, por tanto, para la respuesta que es esperable. Por tanto, finalmente, los enfoques tanto reduccionistas, reduccionistas, como turísticos, son maneras legítimas en busca de una integración entre modelos científicos con diferentes niveles de organización. No hay una única dirección a ser seguida. No hay una única dirección en el sentido de una búsqueda de la revolucionismo o una búsqueda del loolismo. Ambas las direcciones son correctas y son útiles dependiendo de la pregunta que es hecha. Lo que debes evitar es un enfoque ingenuo en cualquier dirección. Lo que es un enfoque ingenuo es intentar responder una pregunta en un dado nivel, utilizándose como un modelo, un mapa, en un nivel diferente a aquel que necesitamos. Como es útil, como es ingenuo si buscar una ruta entre el aeropuerto de Bogotá y la Universidad de los Andes, utilizándose, por ejemplo, el mapa de Sudamérica. Es mi creencia, es mi opinión que esta propuesta, esta visión del mapa como una metáfora del modelo científico sea válida no solamente para cualquier modelo de ciencia, pero específicamente también sea útil, sea válida para la relación entre la psicología y las neurociencias. Y esta es la principal mensaje que tengo para ustedes hoy. Y gustaría mucho agradecer su atención. Muchas, muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias al profesor Valdo por esta exposición. Lo que yo voy a tratar de hacer aquí será como plantear algunos elementos para poder generar la discusión en términos de lo que entendemos nosotros también como la expansión y la unificación en las neurociencias. Como principal mensaje o idea central, voy a tratar de demostrar cómo las neurociencias se han expandido en un nivel horizontal. transformando los objetos de estudio de las ciencias que están tocando horizontalmente. De esta forma las neurociencias tratan de liderar ese proceso de unificación. Muchas personas de diferentes disciplinas y de formación se sienten atraídas y vinculadas al estudio del cerebro. Eso se da a través de un proceso integrativo de una cierta epistemología. Esa epistemología tiene que ver con un concepto moderno en donde la integración epistemológica no se da a partir de las teorías gigantescas de los modelos grandes en abstracto, sino que parte de las soluciones que cada disciplina da a un problema concreto del mundo real, de los mundos de la vida. Este intento de solucionar los problemas del mundo real va agrupando una cantidad de disciplinas que se van vinculando a las soluciones y van construyendo un cuerpo experimental que en algún momento se solidifica como una teoría. Y entonces aparecen los modelos que nos explicaban el doctor Pala. Sin embargo en las neurociencias no solo nos enfrentamos al reto de elaborar un modelo que pueda servir para diferentes problemas de integración, sino también a algo que es muy importante y es a lo que yo creo que es la actualización de la doctrina de la neurona. La doctrina de la neurona ha marcado la investigación de las neurociencias desde su inicio y creo que estamos muy recientemente llegando a encontrar elementos en donde la neurona como el único elemento de comunicación del sistema nervioso no es tan sostenible tal cual como se controló en sus primeros días. Además estamos incorporando nuevas tecnologías que permiten no solo ver la activación de grandes masas de neuronas, hasta ahora lo que más podemos ver son cientos de miles de neuronas en el cerebro activándose cuando, por ejemplo, utilizamos una técnica de imaginería, pero estamos buscando en estos momentos ver cuáles son, uno, las relaciones entre grupos de neuronas, entonces estamos pensando ahora en rutas, más que en localizaciones. Y creo que China hace muy poco comentó esto, estamos también buscando la posibilidad de la activación de una neurona, de una simple neurona, que ese es un reto pues tecnológico. Pero hay otro elemento sumamente importante y es que al parecer el cerebro no es un común denominador. Siempre y cuando todos tenemos la misma carga genética, las variaciones son muy pequeñas entre un sujeto y otro y entre una cultura y otra, parece que el cerebro es un órgano que está destinado a responder a las exigencias del medio ambiente. Por lo tanto la actividad y la experiencia de cada una de las personas que están en esta sala, le permite generar un tipo de estructuras y de relaciones funcionales en su cerebro. Entonces, incorporar la variabilidad individual en los estudios de las neurociencias es un reto gigantesco, porque hasta ahora lo que hemos logrado es evaluar un cerebro y pensar que ese modelo, que ese cerebro que estamos viendo es prototípico para todos los modelos, para todos los restos de cerebros. Y eso está un poco cuestionado. Veamos entonces como campos tan distantes como la filosofía, la antropología y otras ciencias se sienten vinculados. Este es el que el profesor Pablo mostró, por ejemplo, como la geografía. Podrías tener una representación muy cercana a la neurociencia. ¿Por qué? De alguna forma, si vemos que las disciplinas ya no son lo que hemos pensado que son políticamente y ideológicamente, unos cajones separados en los cuales intentamos definir qué hacemos los psicólogos, qué hacen los médicos y qué no pueden hacer los biólogos en términos de los problemas. La neurociencia nos invita a pensar en que las disciplinas son productos culturales. Y al pensar que todas las disciplinas y el conocimiento humano es un producto cultural, depende de la activación del cerebro. Entonces, por eso todas las ciencias se sienten que de alguna forma tienen algo que decir. Si yo pienso en la antropología, puedo decir cómo funcionan el cerebro y los problemas típicos de la antropología, porque tenemos ese vínculo en común. Entonces, ya no tendremos unas disciplinas que son totalmente diferenciadas, sino tendremos unas disciplinas que se están vinculando en objetos interdependientes. Entonces, el cerebro comienza a ser un objeto interdependiente que es objeto de estudio para todas las otras disciplinas. Sin embargo, algunos piensan que la neurociencia es una ciencia poente. Es decir, entre la filosofía y la física podemos unirlo a través de lo que sabemos del cerebro. Verlo como ciencia poente es una solución. Sin embargo, yo quiero utilizar un modelo, una metáfora. Imagínense un carrusel, el tío vivo, los caballitos esos que van saliendo. Todas las diferentes ciencias pueden entrar al carrusel por cualquier punto. Pero cuando entra al carrusel, gira y pueden salir de cualquier otro lado. Pensar así la ciencia es un elemento importantísimo que es la complejidad. Y dentro de la complejidad, los modelos que observamos son bidimensionales. Algunos modelos han sido tridimensionales. Es decir, yo recuerdo los trabajos que se han hecho sobre cartografía para establecer las abituras de los árboles en relaciones con las casas. Entonces tendremos ya no solo un modelo a lo ancho o a lo alto, sino a lo profundo. Pero además, algo que adolece que en el sistema nervioso es muy claro, es que los modelos no son estáticos, sino son dinámicos. Entonces cuando hablamos de cartografía cerebral, estamos hablando de unas estructuras que son temporales. Es decir, que no pueden ser permanentes en el desarrollo o en el transcurso ni de las experiencias de la vida de las personas. Entonces, añadir la cuarta dimensión, que en este caso sería el tiempo y las relaciones de la experiencia y cómo cambian esas relaciones del modelo, implica tener modelos mucho más dinámicos. Por supuesto, este es un esquema que muestra cómo en esa base experimental se van agrupando ideas que van generando como atractores. Y esos atractores van generando, al fin, esperamos, un cambio paradigmático. En una metáfora de Bogen y Tenhauten, parece que la neurociencia funciona como este reglau de arena. Es decir, en la base está todo el conjunto de conocimientos experimentales que tenemos. Y todas las ciencias que se tengan a la base. Y los modelos que son representados a partir de los conocimientos experimentales. Y a partir de allí, en ascensión vertical, comenzamos a pasar lo que Popper domina como la línea de división entre lo que son ciencias y no son ciencias. Y empezamos a llegar a una base especulativa. Eso está pasando en neurociencias. Es decir, cuando se encuentra que la neurona, o se encuentra un resultado experimental que relaciona el funcionamiento de la neurona con algo externo que el hombre o el cerebro puede hacer, aparece un conjunto de teorías y modelos que están sustentados en la base experimental y un amplio conjunto de bases especulativas de las ciencias que muchas veces son los mismos, como dice Tenhauten, los mismos experimentadores que se sienten vinculados a filosofar. Y entonces generan modelos que se van alejando cada vez más de la base experimental. Entonces, Poggin lo muestra esto como Bill Blue John, que es como el cielo azul, que es el tema de una canción americana de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Aéreas. Pero muestra esto como toda una cantidad de ciencias están como sobrevolando en lo lindo que se ve los resultados experimentales que no se tienen, que no tienen efecto, pero que nosotros lo vemos como abarcadores del todo. Sin embargo, las ciencias representan un campo muy complejo. Tenhauten las clasifican en dos, neurociencias clásicas y neurociencias modernas. Entre las clásicas tenemos aquellas neurociencias que están derivadas de la medicina, biología, la ciencia de la vida y otras que son comportamentales. Dentro de las primeras están más o menos mal contadas como 27, 27 especialidades o subespecialidades de neurociencias, que son las neurociencias que todos nosotros de alguna forma estamos familiarizados. Pero entre las ciencias comportamentales están cosas como la neurotología, comunicación, lingüística y psicología. Pero además, muy recientemente, esto es 1991, han aparecido las endoneurologías, que están fundamentales ya no en la psicología como tal, sino en las ciencias sociales. Ustedes saben que la psicología también se puede entender como ciencia natural, como ciencia social. Pues las ciencias sociales muestran un incremento, un interés y un incremento gigantesco en los últimos 10 años, en términos de la sociología, la arqueología, la etnología, la política, la antropología, la economía. Y comienzan a abarcar también un conjunto de ciencias que vienen ya no desde las ciencias sociales, sino desde la filosofía, que tienen que ver con la estética, la filosofía, la ortología y la fenomenología. Muy recientemente también vemos cómo comienzan a salir unos modelos en términos de la neurociencia evolutiva. Creo que algunos habíamos discutido aquí en la cártera hace poco, que tienen que ver también con la neuroecología y la neurocultura. Y estos modelos en dónde están, en dónde los podemos ubicar, es la primera pregunta. Es decir, están en un lado, están en otro, comparten esa división o estamos creando nuevas disciplinas, nuevas ciencias. Aquí, por ejemplo, tampoco veo el interés de la física en la neurociencia. Siempre ha existido. Yo creo que la física y la neurociencia tienen un matrimonio desde el inicio, pero ¿en dónde está? Sin embargo, estas nuevas neurociencias como objeto multicomplejo pueden verse a partir del interés del estudio del sistema nervioso central, a través de los niveles mentales de pensamiento, de las funciones y estructuras de sus procesos en el campo social, político, económico y cultural, relacionadas con la conducta interpersonal, social y productiva. Y entonces aquí estamos asistiendo a la inclusión de un elemento que hasta ahora no se va a incluir, que es la cultura. Entonces, ya había sido varios intentos generados por la neurosociología y que ahora está tomando un poco de esfuerzo. Entonces, lo que estamos mostrando es una nueva metáfora, un nuevo modelo. El modelo del rastrobo. ¿Saben ustedes qué es un rastrobo? Ese rastrobo es una mata que va creciendo y que va expandiendo y que va cubriendo el terreno, pero que no crece verticalmente, sino que crece horizontalmente y que abarca todo. Eso es una maleza que lo oculte todo. Bueno, parece ser que esta metáfora se está discutiendo en términos de si las neurociencias son como ese efecto del rastrobo. Esta metáfora se ha utilizado en otros tipos de procesos culturales también. Entonces, aquí tenemos una temática atractora y entonces vemos los niveles que nos mostraba el profesor. Donde aparecen ciertos niveles de explicación, unos niveles que no pueden ir hacia la última explicación epistemológica de unificación de las ciencias y donde necesariamente tienen que ser reduccionistas. Es decir, tienen que quedarse en un nivel intermedio, en el nivel que le corresponda a la explicación. Sin embargo, aparecen entonces lo que yo creo que podría llamarse como explicaciones transversales. En vez de pensar solamente en esas explicaciones que son horizontales y verticales, aparecen unas explicaciones que son de ciertos niveles que comienzan a agrupar los eventos, la evidencia empírica con la teoría y que comienzan a solidificarse. Eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, cuando aquí los presentadores nos han hablado de un paradigma unificador en la psicología o un paradigma unificador en la neurociencia, como por ejemplo, teniendo en cuenta la evolución. Hay algunos ejemplos interesantes. La comprensión del dolor. El dolor es un problema real, pero es un problema muy complejo. Entonces, invita a la participación desde algo que puede llamarse como neuroecología cultural. ¿Por qué? Porque se ha visto que desde la neurociencia el dolor es un resultado de la interpretación celular que, gracias a la plasticidad, genera diferentes interpretaciones dependiendo de la experiencia y el aprendizaje de la persona. Entonces, el dolor ya no es visto como una reacción automática, biológica, sino también como un proceso psicológico de aprendizaje de interacción celular. Por ejemplo, el estudio de la recuperación de alimento de las aves. Ese es un paradigma que es bien interesante y que está llamando la atención poderosamente. Ese es un ejemplo transversal, que no pretende solucionar todos los problemas entre la neurociencia y la unificación de las ciencias, pero que desde ese nivel está buscando soluciones para los problemas que están vinculados. Y voy a tratar de hablar un poquito sobre ellos. Y el último sería como los modelos visoespaciales, geométricos, que intentan explorar las relaciones entre el mundo real, físico, espacio, velocidad, tiempo, y cómo el cerebro hace esas representaciones. Entonces, aquí parece ser que muchas ciencias están vinculando a ese tipo de explicaciones. Eso por decir tres ejemplos nomás, pero aquí hemos visto muchos más. Hemos visto, por ejemplo, la neurociencia afectiva está también ganando terreno en ese sentido. Y ya mencioné la evolución y la psicología ecológica. Es un poco la transformación de este modelo de un daño celular a un daño potencial. Y es la definición de la Asociación Internacional del Dolor. que muestra cómo en la caja vacía que está allí está la percepción del dolor. Y el dolor es simplemente la combinación entre el daño físico y la experiencia que representa ese daño físico según la cultura, según la historia de su tema. Bueno, más ideas sobre el dolor. Esto tiene que ver con los mecanismos, el modelo que ya hemos mostrado que parece funcionar. Y es que, a pesar de que el dolor sí tiene unos procesos aferentes muy importantes, también puede ser coordinado a partir de la activación cortical. Entonces, el dolor o los procesos cognitivos como la atención, la memoria, la personalidad, todo aquello que nosotros conocemos que puede ser un resultado de la psicología, tiene que ver con un efecto o con la percepción o con la intencionalidad del dolor en términos psicológicos e individuales. Entonces, allí, este paradigma busca una fusión entre lo que se creía que era un y exclusivamente un campo de la medicina a un campo de la psicología, pero ya no como factores incidentes o como factores moduladores del dolor, sino como el continuo que nos mostraba el profesor Palo. Un continuo en donde, en algún momento, las explicaciones tienen que pararse para resolver un problema del dolor. Más ideas un poco de cómo el dolor no puede ser una unilocalización, y no puede estar generado y referido exclusivamente a un punto reduccionista que estamos viendo en la neurociencia, y es que todo tiene que estar localizado. No, estas comprensiones muestran que ahora el dolor puede verse como un proceso multilocalizacionista. Entonces, recordamos un poco a Luria, en 1970, donde nos decía que, a pesar de que existen procesos localizados, el cerebro funciona con unas unidades de integración, donde los procesos culturales están inmersos allí. Y entonces, esa concepción o ese modelo de incluir los procesos culturales se convierte ya en un nuevo atractor y en una nueva propuesta para la investigación. Este es otro modelo, este es el modelo ecológico-cultural, que se parece mucho a los modelos sistémicos. De hecho, es un modelo sistémico. Este modelo ecológico muestra que existen niveles de interacción desde cosas tan extremas como la política pública a unos niveles intrapersonales que tienen que ver con cómo la persona representa la información. Y entonces, plantea, por ejemplo, que a través de la plasticidad del sistema nervioso central, podemos generar modificaciones estructurales y funcionales. El siguiente modelo, que es el modelo de integración ecología-psicología-neurobiología, que les hablaba por Rada Sudófing, Smaller, muy recientemente, muestra lo que les había comentado del interés por el food hormone. Es decir, cómo algunos animales guardan comida y los hacen en diferentes huecos para preservar y para aguantar las estaciones en invierno. Especialmente se ha estudiado con ardillas y con nuts, donde se ha demostrado que una ardilla puede acumular cien mil hoyos en una temporada, pero superado por los paris, que es una forma de pajaritos, en lo general de Norteamérica, que pueden almacenar entre cien mil y quinientos mil hoyos en una sola temporada. Eso quiere decir que el animalito tiene que saber, primero, en dónde está el hoyo, entonces tiene que tener un sistema de localización. Segundo, el animalito también tiene que saber qué tipo de comida guarda, porque ellos no solo guardan nuts, sino también guardan insectos y algunos otros integrados pequeños. Entonces, tiene que saber por lo menos dos tipos de información. Una, que tiene que ver en dónde guardé la comida y el otro, qué fecha de vencimiento tiene la comida. Y esto se ha demostrado experimentalmente. Guardar cien mil y quinientos mil datos, multiplicado por por lo menos dos o tres elementos, pues imagínense la capacidad celular que estos animalitos pueden recordar, pues pueden estar demostrando. Entonces, eso quiere decir que este es el animalito, en ese pequeño cerebro, hace todo eso. Entonces, yo me he preguntado, a veces tengo dificultades para encontrar las llaves del carro. No sé dónde están. Entonces, ¿por qué es interesante este nuevo paradigma, o este paradigma que empieza a ser atractivo? Es decir, los psicólogos nos interesan las estrategias cognitivas de memoria. ¿Cuáles son las estrategias que estos animalitos están utilizando? ¿Cuál es la motivación para almacenar y la motivación para la comida? Entonces, ¿cómo hacen estos animalitos y cómo podemos relacionar estos procedimientos o este modelo con los modelos humanos, por ejemplo, que ya sabemos todos que se presentan en la bulimia y la anorexia? Ese es un tema fundamental para los psicólogos que están vinculados. Pero los neurobiólogos, bueno, entonces, ¿cómo el cerebro procesa toda esta información? ¿Y cómo la recupera? Entonces, tiene un sistema de codificación. ¿Cómo evoluciona el cerebro y cómo podemos comparar el cerebro humano con este pequeñín y pensar en cómo hemos llegado hasta acá? ¿Sí? Entonces, también, ¿cómo se viene la co-evolución entre los animales y las plantas, desde el punto de vista de la biología evolutiva? Bueno, los ecologistas están interesados en, bueno, ¿cómo se genera la dispersión de las plantas? ¿Y cómo es esa conservación? ¿Y cómo es el impacto que tiene porque los animalitos los guardan? ¿No? Entonces, ese es un paradigma muy interesante y creo que el siguiente paradigma tiene que ver con algunos experimentos que realizamos en la MyMaster sobre la integración entre neurocognición y las percepciones del espacio, en términos de espacio-tiempo, en términos de la geometría. Utilizamos un simulador virtual de conducción como un pretexto. No nos interesan las conductas de conducción en sí mismas, ¿sí? Sino como queremos ver en un sistema de simulación cómo funciona el cerebro. Y lo que hicimos fue tratar de desarrollar un modelo geométrico que pudiera explicar las conductas de los conductores. Los conductores deberían, en la conducción real, pues simulada, real simulada. Entonces, el vehículo amarillo tendría que pasar en medio de esos tres vehículos. Bueno, yo creo que si hicieras con población colombiana esto también haría muchísimo. Si estuvimos con la conversión canadiense, entonces, ¿por qué? Creo que ahí hay un sesgo de población que sería muy interesante estudiar. En lo que específicamente yo trabajé fue el diseño geométrico de las conductas de adelanto, ¿sí? Y ver cómo ese sistema geométrico podría predecir la conducta real de los conductores. Bueno, lo que vimos, y hasta dónde va, porque todavía no hemos terminado. Hasta dónde va, tenemos un sistema, este es el sistema software que diseñé para esto. Y entonces, podemos ver cómo el software muestra que ya podemos pasar una ruta. Y esa ruta es geométricamente analizada. ¿Sí? Entonces, estamos viendo cuál es la divergencia o qué tanto difiere la conducta real de la conducta ideal. ¿Sí? Y vamos a tratar de establecer si hay una relación entre esas dos. Eso sería interesantísimo. Hasta ahora los datos, y esto con una chisca, están funcionando muy bien. Es decir, yo puedo hacer una proyección acá. Yo puedo hacer una proyección con mi modelo geométrico. Puedo hacer una dimensión, una proyección muy exacta. ¿Sí? Entonces, este es un intento de integrar unos conceptos que definen. Esta es una geometría euclidiana básica. Y entonces, ver cómo ese proceso o ese modelo o concepción euclidiana del mundo, también está dentro de la geometría subjetiva. Bueno, algunos estudios previos a esta investigación, decimos en la Universidad Complutense, que en la tercera dimensión, manejando la tercera dimensión como la tercera dimensión, o si la tercera dimensión podría también representarse a través de los modelos euclidiana típicos. Y ahí vimos que eso no funciona. En los ejemplos o los sistemas de representación por pares estereoscópicos, vimos que la inclusión de la tercera dimensión no corresponde a los modelos euclidianos. Ahí hay que utilizar otro tipo de explicaciones geométricas euclidianas. Aquí parece ser que estamos viendo los modelos. Y por último, pues algunos retos de la bacteria en la nodona. El primero, y gigantesco, es que siempre hemos pensado que las neuronas son los únicos elementos de comunicación del sistema nervioso. Creo que eso lo repetimos desde el primer semestre hasta el final. Parece ser que las células reales, que hasta hace muy pocos años se han considerado y que siempre se han considerado como unas células de limpieza, de sostén, de recuperación, de alimentación, pero básicamente, fundamentalmente de sostén, ahora tienen un papel activo en la comunicación neuronal. Es decir, pueden modificar, modular la conducción nerviosa. Y eso es ya un salto inactesco. Y eso quiere decir que aunque no son del mismo tipo de células, es decir, no vamos a hablar de protección y de acción, y todavía no se está hablando de que las células gliales tienen información, pero vemos que las células gliales en las últimas investigaciones sí pueden modificar, sobre todo, la sensibilidad neuronal. La posibilidad de visualizar patrones de relación en actividades de grupos reducidos, eso es supremamente importante porque, como les comentaba, hasta ahora hemos visto la actuación de patrones gigantescos de neuronas, de grupos numerosos de neuronas. La posibilidad de que existan más formas de comunicación neuronal, es algo que pues he venido trabajando, pensando que las neuronas también pueden responder a situaciones o estímulos mecánicos del medio ambiente, como por ejemplo la vibración. En términos de las células gliales, pueden mirar, AeroClub y Perris, en el 2010, el año pasado publicaron, que es las células gliales en un rol activo, pero no es el único, es el más reciente, pero hay muchos trabajos que también dicen lo mismo. Y más o menos, según Philip Stephen Graham, es más o menos este. Ustedes ven, este es como un corte vertical, de la neurona, de una célula glial. En el centro está la célula glial, que tiene la propiedad de envolver los axones. Entonces aquí los axones son estos, están cortados, son estos puntos azules. Y a través de esa sujeción de los axones, las células gliales pueden generar neurotransmisores, un tipo de neurotransmisores que se está estudiando, y modular la excitabilidad de una axón. Especialmente ahora. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Esto tiene que ver con todo el examen. Hasta ahora este es el evento, pues, en el resultado final. Pero además, otra cosa que es muy interesante, es que al parecer, las células gliales se pueden comunicar con otras células gliales enviando ondas de cáncer. Y entonces, establecen un conjunto común en términos de células gliales. Ahora, estos resultados, si se acuerdan de la metáfora del reloj, estos son los resultados experimentales. A partir de allí, pues, se genera una cantidad de teorías que pueden llegar hasta teorías especulacionistas, ¿no? Pero, por ahora, estos son los resultados experimentales. Igual, este es un modelo que creo que desarrollamos en el 2005, aquí, en el Colegio de Colomio de Neurociencias, acerca de la posibilidad de que el axón se muera, cuando existe una descarga eléctrica. Ese movimiento podría ser generado a través de unos micro campos electromagnéticos que generan por los pasos de sólido y potasio, que hacen que la capa lípida del axón se comprima y, cuando pasa el estímulo, vuelva o restablezca, porque esto es un medio vacuoso. Entonces, en este momento, el axón haría como este movimiento. Esa es un poco la teoría. Y ahí, pues, seguimos trabajando un poco en eso para mostrar que, posiblemente, este efecto de movimiento del axón tenga algo que ver con la posibilidad de que se generen un cierto tipo, o un cierto tipo de liberaciones. Y, debido a que el cerebro es una cámara resonante, pues, la hipótesis es, esto podría estar relacionado con la comunicación neural de un tipo de sinapsis que no es el tipo tradicional de sinapsis que estamos viendo. Hay algunos estudios, no sé si los tengo acá, hay algunos estudios que en la Universidad de Toronto se han iniciado acerca de la influencia que tiene el sonido organizado en música en términos de los patrones cerebrales, que sería un poco el refuerzo de esta hipótesis. Bueno, y por último, solo quiero señalar dos cosas, que ya dije por último dos veces, que es, como recientemente estamos mirando unas técnicas que ya no muestran lo típico de la activación cortical, ¿cierto? en robo, amarillo, verde, sino que ahora muestran las conexiones entre trazos de neurones. Eso va a ser bien interesante, eso es una técnica muy novedosa. Es decir, ya podemos ver, no importa, porque lo que se cuestiona en este tipo de investigaciones es que, bueno, sí se activan, pero ¿qué pasa dentro de la activación? Hay miles de neuronas activando, o sea, ¿qué pasa? Esto nos permitiría ir un poquito más, un paso más allá, y mostrar cómo se relacionan esos neurones en la activación. Entonces, en resumen, sí existe una posibilidad de integración, esa integración se está dando a nivel transversal en términos de unos paradigmas que son modelos temporales que tienen que pulirse, que tienen que sustentarse, que tienen que hallar explicaciones mucho más fuertes, de diverso poder explicativo, es decir, no vamos a encontrar unos paradigmas que van a resolver ya de una sola todo el problema de la relación entre cerebro, naturaleza, sociedad, cultural, pero sí vamos viendo que hay algunas ideas que van tomando fuerza, como por ejemplo, el eje neuro-psico-evolutivo-ecológico-cultural. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentadores por sus presentaciones. Como les digo, la felicidad de tener presentaciones muy distintas. La primera, pues, vamos, muy centrada en el aspecto del modelo, que esta es una de las cosas más importantes en esta preocupación que tenemos. Para mí se me ha sido muy simpático ver que a pesar del paso de los años, desde hace mucho tiempo, esa preocupación se mantiene, principalmente en la psicología. Pienso yo que hay una, digamos, preocupación más de base. Esta es una pregunta para Marcos. ¿Cómo existe limitación sobre los elementos que cada disciplina puede utilizar para la creación de modelos? Más fácil. ¿Pueden crearse modelos que tomen elementos de diferentes disciplinas? ¿Son estos modelos varios? Sí, es una otra pregunta porque creo que con su palestra tenemos una situación hoy en que la neurociencia y otras disciplinas, la verdad, congregan un conjunto de disciplinas en que el intercambio de información es en múltiples elecciones. Por tanto, por ejemplo, podemos hoy hablar a respecto de la neurociencia y antropología, neurociencia y educación, neurociencia y economía. Y, por tanto, es muy fácil conceber la posibilidad de que modelos científicos pueden incluir, a veces, pueden incluir elementos de diferentes disciplinas y también de diferentes disciplinas. Claro, creo que en mi reflexión al respecto de la posibilidad de un modelo que pueda reunir, pueda juntar diferentes elementos y diferentes disciplinas, la cuestión principal sería la pregunta que se ha hecho y, por tanto, desde el punto de vista pragmático, cuál es la utilidad del modelo. Creo que, en un cierto sentido estético, la creación de un modelo es algo como la creación de una obra literaria, como la creación de una obra musical. Creo que la ciencia tiene una libertad muy grande. Fortunadamente, es una de las cavidades de la ciencia. Creo que, por ejemplo, la razón por qué yo hago ciencia es porque hay una libertad muy grande para la creación de modelos de teorías. Pero, contrariamente a la literatura, a la música, por ejemplo, a las artes, la ciencia tiene un camino, por ejemplo, la línea romperiana, que, claro, hay que decir si una ciencia, si un modelo científico teórico es útil, es razonable o no es. Por tanto, hay una gran libertad para la creación de modelos que puedan ser útil de diferentes elementos, pero lo criterio fundamental, que sea la pregunta que se ha hecho y, por tanto, la utilidad que aquel modelo tenga para la ciencia. A ese respecto, justamente quería referirme a uno de los modelos que tú presentaste, aquí un modelo que tiene varios círculos que van creciendo para explicar un fenómeno, digamos, social y cultural. Un poco en la luz de lo que mencionaba Marcos ahora y de toda su presentación. ¿Este no sería un modelo excesivamente amplio para explicar, digamos, que incluye demasiadas preguntas? ¿Corremos el riesgo de perder especificidad y de perder de vista la pregunta cuando tenemos un modelo que intenta abordar elementos desde la cultura hasta la comunicación regional? ¿Qué opinas sobre eso? Ese modelo es tomado de las ideas sistémicas. Entonces, en las ideas sistémicas casi que es imposible ver una parte muy pequeña sin tener en cuenta el contexto. Hay diferentes niveles de contexto. Entonces, desde esta propuesta, que es el modelo ecológico, uno tendría que investigar o manejar una pregunta muy concreta, pero sin perder de vista los niveles de interacción con las demás preguntas que se hacen en otros ingleses. Entonces, la preocupación de si perdemos lo que nosotros apreciamos mucho en ciencias es la capacidad de responder a preguntas específicas y controladas y predecidas. ¿Sí? Y lo que nosotros creemos que es la ciencia. Se transforma un poco en este conocimiento, es válido para este concepto, en este nivel, pero debemos relacionarlo con otros ingleses. Entonces, la dinámica que nos demostraba el doctor Pablo es esa. Desde ese modelo gigantesco de construcción, tendríamos que, cuando yo haga una pregunta, situarme en un punto específico del modelo, responder mi pregunta y luego salirme del proceso y decir, bueno, ¿y esto cómo se relaciona con el principio? Es un doble ejercicio. Sí, esto creo que es muy peligroso, me parece a mí. Peligroso es la medida en que tengo que conocer perfectamente los elementos de cada uno de los puntos de este mapa, que es un mapa demasiado grande. Porque en la analogía de los mapas que planteaba Marcos, obviamente cuando hablamos de cartografía y que todos sabemos de lo que estamos hablando, de lo que es un accidente geográfico, lo que es una división política, pues suena muy razonable. Pero por el nivel de especificidad que tenemos hoy en la ciencia, pensé nuevamente en neurociencia, aquí veo varias personas que de una u otra manera han estado vinculadas a la neurociencia. Nosotros desarrollamos un lenguaje particular y usamos unos métodos cada vez más complejos, cada vez más difíciles, digamos, en su elaboración y en su producción, que nos hacen muy difíciles, me parece a mí, ese tránsito entre niveles de análisis. Para mí es muy difícil, por ejemplo, a veces entender o tratar de comprender literatura sobre individuos. ¿Qué hablar sobre poblaciones y qué decir sobre culturas? ¿Cómo podría, en su opinión, ahora no estoy pasando para un lado, yo voy a escuchar sus opiniones al respecto, ¿cuál sería la manera correcta de hacerse tránsito, si en su opinión es correcto que se haga ese tránsito de niveles? Creo que sí, creo que es posible establecer un tránsito, por ejemplo, utilizando la metáfora cartográfica. Por ejemplo, todos nosotros conocemos Google Maps, y por tanto, es claro que podemos hacer o utilizar diferentes niveles de zoom, no tengo la palabra que importa, zoom in, zoom out, y claro, podemos partir de una ciudad, de un mundo para una ciudad y de una ciudad para el mundo, y claro que el mapa va cambiando, pero es el mismo mapa, hay una continuidad entre los diferentes niveles, claro, porque se trata del mapa. Creo que en ciencia también es posible haber un cambio gradual, pero es un trabajo muy largo, porque es necesario, como usted ha notado, es una cuestión de lenguaje, hay que haber una conexión, hay que haber una traducción, entre, tal vez, diferentes lenguajes, que a veces la misma palabra es utilizada con diferentes significados, en diferentes dominios. Entonces, yo creo que establecerse conexiones entre diferentes niveles, no apenas es posible, pero es necesario, pero con el cuidado necesario para que la lenguaje no se torne una cosa profusa y dubia, la antigua, porque sería muy concordador para el objetivo de la ciencia. Sí, eso es posible, justamente. Sí, yo creo que es posible. Este es un solo modelo, este es el modelo ecológico. Parte de la propuesta, un poco de la ONU, en términos de salud mental, es pensar que debemos comenzar a formarnos en equipos interdisciplinarios, justamente por el problema del lenguaje. Porque lo que para nosotros los psicólogos, me noto en una palabra, puede tener un significado totalmente diferente para un grupo de, por ejemplo, de físicos o personas que trabajen en geografía. Con los equipos transdisciplinarios. Yo no tengo como investigador que saber de geografía, de ciencia, de botánica, porque no lo voy a poder hacer. Entonces, no voy a poder resolver los problemas en los diferentes niveles y con los diferentes áreas. Es imposible. Pero si trabajamos en equipos interdisciplinares, las personas nos van a aportar el conocimiento que ellos tienen de sus disciplinas. Y entonces vamos a tener, metodológicamente, una riqueza totalmente diferente que si trabajamos nosotros los psicólogos en nuestro campo de trabajo, únicamente en los laboratorios. Pero hay otra cosa un poco más profunda. Y es que quizás el objeto de conocimiento, el objeto que hacemos para resolver las preguntas, está cambiando. Ya no podemos hacer las preguntas de objetos solicitísticos. Es decir, aislados de los contextos. La ciencia ahora nos está diciendo, bueno, el mundo real no es así. El mundo real es una interacción. Entonces, lo que nosotros hacemos en investigación es solo hacer un zoom y tratar de controlar las variables y tener el mayor control posible para poder predecir. Porque si no, no podríamos tener esa base experimental. Pero esas son un tipo de investigaciones. Pero también se requieren todo tipo de investigaciones que ese objeto sea modificado por un objeto mucho más transversal, en el cual otras ciencias puedan trabajar. Entonces, el objeto de las preguntas cambian los equipos y las metodologías. Por ejemplo, tú me mostraste una explicación muy interesante. ¿Cómo aplicar la cartografía a la cartografía cerebral? Bueno, pienso que vamos a pasar a las preguntas. Eso nos va justamente completando el debate que estamos teniendo aquí. Esa es para Marcos. Esa es la persona que consulta. Teniendo en cuenta que los seres humanos son muy diferentes a las explicaciones físicas. la ley tal cual. Reducciones. ¿Cree usted que se puede predecir? Los seres humanos somos dinámicos y cambiantes. ¿Pretender compararlos con eventos físicos de la naturaleza es relevante? ¿Por qué no investigar desde un modelo de las ciencias humanas por lo mismo? Es una pregunta muy buena porque, claro, no sé si hay en español la marca de que se trae. La marca de los seres humanos es la individualidad. Por tanto, es muy importante que las diferencias entre los individuos sean respetadas, sean incluidas en un modelo. Pero es una cosa importante que, mismo en física, por ejemplo, no hay dos sistemas que son totalmente semejantes, iguales. Entonces, hay métodos, por ejemplo, mismo para sistemas muy simples, sistemas físicos muy simples, que, si comparamos, no son idénticos, pero pueden ser descritos por una teoría o un modelo, por ejemplo, formulada en varias probabilísticas. Entonces, hay la posibilidad, sí, de crear modelos, a veces, modelos más reduccionistas. Mesmo para intentar explicar una característica humana, silenciarnos, no en aquel individuo específicamente, pero en características que compartimos, por ejemplo, entre todos los individuos de una especie. Entonces, nuevamente, lo que es importante es la pregunta que se echa, por ejemplo, si yo me voy al médico, yo quiero saber cuántas personas mueren con infarto de miocardio, o cuál es la probabilidad de la población. Me gustaría mucho saber la probabilidad que yo tengo de morir con infarto de miocardio, pero no es una pregunta que pueda tener una respuesta muy clara. Claro, si yo soy experimentado a exámenes detectados en enfermedades, claro que algunas de las respuestas pueden ser dadas al respecto de mi persona, pero también son respuestas que son bases probabilistas. Entonces, nuevamente, viniendo de la pregunta que formulamos, la respuesta podrá ser más específica para el individuo, o también más generales para la población en aquel individuo que pertenece. Hay un aspecto importante que últimamente ha ocupado nuestra atención, por lo menos en la Universidad Nacional. En la integración de la metodología diferente, metodologías que parten un poco de una propuesta teórica, metodológica, que obedece a más bien o que responde a situaciones de las líneas sociales, me refiero a las metodologías cualitativas. Las metodologías cualitativas en algunos contextos son consideradas como eso, simplemente metodologías que se utilizan según la pregunta que se tenga, pero que para otros establece un verdadero cambio de paradigma, una verdadera ruptura de paradigma y de fundamentos epistemológicos, ontológicos, epistemológicos y metodológicos, digamos, importantes allí. Entonces, tengo una pregunta en torno a esto. ¿Se puede considerar la investigación cualitativa como un conjunto de modelos científicos en un nivel diferente al cuantitativo? Sí, yo creo que nosotros tenemos en ciencia dos tipos de explicaciones, que históricamente han reunido entre sí. Es decir, al principio se desconocía la explicación cualitativa y la explicación cualitativa se ha definido simplemente como un premodero, como una cosa que no era investigación, pero que permitía ir más allá de investigación. En mi punto de vista personal ante eso, y es una idea una polémica y sigue constantemente hoy en día, yo creo que la ciencia es un producto cultural y por ser un producto cultural admite tanto explicaciones cualitativas como cuantitativas, son dos formas. Ahora, ¿qué hacemos con la ciencia? Que es lo que estamos discutiendo. Si la ciencia nos sirve a nosotros para predecir, entonces los modelos cuantitativos, pues, predecen muy bien, porque controlan muy bien las variables. Los modelos cualitativos tienen otro tipo de predicción. Entonces, cuando admitimos que la ciencia, o lo que consideramos ciencia, puede tener otro tipo de predicción, estamos dando el campo a los modelos cualitativos. ¿Cuál es el tipo de predicción de los modelos cualitativos? Es una predicción, justamente, no probabilística, es una predicción un poco más compleja. Entonces, en la metáfora que yo presenté, donde estaba la línea base, y en la base están los productos, digamos, los resultados de la experimentación. Yo ahora se podría pensar, bueno, pero ¿cuál es la línea base? Es decir, la física nos muestra que la línea base de la realidad casi que no existe. Es decir, podemos ir descendiendo de la línea base tanto como podamos y tanto como nuestra tecnología nos admite hasta llegar al átomo, a los cuantos arriba, cuantos abajo, y a las partículas que componen los cuantos, y todavía no vamos a llegar a la base. Entonces, ese pensamiento de que nosotros tenemos una línea base y estamos parados en una idea de cientificidad, es también un procedimiento relativo. Entonces, para comentar la pregunta, otra vez, son niveles. Entonces, si uno tiene un nivel cualitativo y un nivel cuantitativo, también son niveles relativos y ambas son dos posiciones posibles, y para mí son válidas, son diferentes, son dos explicaciones diferentes. Sí, claro que yo tengo una tendencia a apreciar los modelos cuantitativos, pero, por ejemplo, mi pasión reciente, la filosofía, ya hace muchos años, es una, no podemos llamar la filosofía como una ciencia, pero es una actividad intelectual muy importante, claro, existe la filosofía de la ciencia, que es muy importante para la práctica científica, y la filosofía es una actividad intelectual esencialmente cuantitativa. Por tanto, creo que, de la misma forma, estoy completamente de acuerdo, que ambas las propuestas, tanto una propuesta, un modelo más cuantitativo, como modelos cualitativos, son bienvenidos, y creo que, normalmente, depende de la pregunta que queremos hacer, de la pregunta que queremos responder, por ejemplo, mañana voy a tomar un avión para Bogotá, Miami, Nueva York y Londres, por ejemplo, me gustaría mucho saber si hay lluvia prevista en México, en México, en México, en el aeropuerto, por ejemplo, en Nueva York, a las 5 de la tarde, porque, y para una predicción de este tipo, es necesario un cálculo, que tal vez sea un cálculo cuantitativo, pero, si me gusta apenas saber si, la verdad, si el tiempo está bien o malo, tal vez una aproximación cuantitativa sea suficiente. Por tanto, creo que, dependiendo de la pregunta que es hecha, podemos tratar de modelos más cuantitativos, modelos más cuantitativos, y creo que ambos son muy importantes en la ciencia como todas. Una cosa que me hace sufrir la presentación, y es que, cuando llegamos a los niveles cualitativos, puede pasarse a un nivel de especulación, como lo hemos dicho en la presentación. Entonces, existen también formas para controlar esos modelos cualitativos, es decir, lo cualitativo no es simplemente decir lo que digo, y se me ocurre, y ya, y eso es cualitativo, y entonces eso también es válido. También existen unos mínimos que deben cumplir, como por ejemplo, la coherencia interna, como la capacidad de explicar el fenómeno desde su contexto, y entonces allí podemos tener como cierto criterio de calidad de esas explicaciones, de las descripciones que estamos haciendo cualitativas. y lo interesante sería poder combinar las dos, es decir, yo hago una investigación en este momento que es muy cuantitativa, y luego ver qué cuantitativo de los cuales tengo algo, porque el dato como tal, pues no estarse referido solamente a lo cuantitativo. Y una pregunta puntualmente para ti, Juan Carlos, ¿cómo podrá ser que estas posturas integradoras de las que usted habla pueden ser tomadas como posturas equétricas en donde lo que prima es el desconocimiento de las teorías y la visión de realidad de las mismas? La contrapregunta, ¿existen las neuronas de espejo? O sea, ¿es eso lo que usted dice? Bueno, la respuesta, hay una base experimental, a partir de esa base experimental, las personas que están desarrollando la teoría, que es una teoría muy antigua, ha generado una explicación de la conducta de imitación, de la conducta afectiva, de la conducta social. Yo creo que, sin generalizar, algunas de las teorías sí tienen una base experimental real, como por ejemplo, la de las neuronas de espejo. Sin embargo, todavía hay dudas acerca de la validez de cómo están interpretando esos datos. ¿Cuál es la construcción teórica que están haciendo a partir de las evidencias? Y entonces eso podríamos llamarlo especulativo. Muchas veces son intereses personales, muchas veces es, no sé, otro tipo de factores, formación en la mayoría. Pues yo tengo formación experimental, mi formación inicial es en psicología experimental, básica experimental, o sea, ¿qué más experimental que eso? Pero me di cuenta que el nivel cultural se me ha perdido en esa investigación, entonces por eso me interesé por ahí. O sea, que muchas veces las teorías, yo quiero como decir que la ciencia no es una cosa que está allá atrás, es una ciencia que está hecha por personas, y las personas tienen limitaciones, inclinaciones, deseos, motivaciones, intenciones. La ciencia como ciencia objetiva está en duda. Es decir, como esa ciencia que está alejada y donde yo no imprimo lo que yo pienso en el mundo, lo que yo creo en mis ideologías. Eso ya se ha discutido bastante y creo que estamos llegando a un punto donde hacer ciencia es también hacer ideología en ese sentido, desde un punto de vista y en un lenguaje con unas condiciones que todos conocemos como ciencia. Entonces, sí se encuentran algunas especulaciones. Creo que Germán lo comentaba el primer día cuando inauguramos esta cartela, Germán decía, estamos en contra de las sobregeneralizaciones, encontramos el centro del Dios en el cerebro, el centro del amor en el cerebro, ese tipo de cosas. Entonces, podríamos pensar que hay un olvido de toda la base de las experimentaciones, o que son simplemente unos comentarios que tienden hacerse, o que es una interpretación muy específica de los datos que no es compartida por el resto de la comunidad. Creo que, vamos a ver, en algún lugar escuché este concepto, que es la comunidad o el colectivo de investigadores somos que hacen la ciencia. Es decir, cuando yo tengo una idea, es mi idea, pero no es nada, no es ciencia, hasta que él no la comparta y comienza a recibir las ideas de sus colegas, y hasta que todo el mundo comience a generar un movimiento cerca de esto. Entonces, ahí sí se convierte en algo que más o menos va teniendo soporte y que va fortaleciéndose hasta que ya tiene una estructura y aparece un modelo, y ese modelo sigue rotiéndose. Y además, algo inteligente, dicen, los modelos no son finos, se caen. Lo hemos visto en muchos casos en la historia. Todos los modelos tienen un contexto histórico, y ese contexto histórico le da una validez que posiblemente en otro contexto histórico no la tenga. El primer elemento, como yo, en todas las preguntas que también hemos formulado, como otras que tengo todavía por aquí en el fintero, es con relación al salto en tus niveles. Entonces, pienso que hay un poco de, digamos, la misión en querer explicar, en llegar a explicaciones finales sobre fenómenos, que es una visión que los científicos hemos venido controlando por el tiempo. Cuando estamos muy jóvenes, nuestros cerebros todavía están muy hormonales, digo yo, tenemos un poco esa pretensión. Pero, como ustedes han dado cuenta, las posturas de personas que llevan más tiempo trabajando en esto son un poco más humildes en términos de las explicaciones que realmente podemos dar. Hay una pregunta aquí por aquí que me parece que muestra justamente esta preocupación. ¿Debe haber un solo nivel para cada pregunta? ¿Es muy ambicioso pensar en preguntas que requieran de una respuesta de varios niveles? Sin duda, aquí hay un ejemplo que usted ha incluso ofrecido. Es por ejemplo, el problema del dolor. El dolor es un problema fundamental para el ser humano y que puede ser, la pregunta del dolor puede ser respondida en diferentes puntos. Claro que viene de un interés en aquel momento. Entonces, la primera cosa que gustaría dejar, 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 dejar. Yo soy muy excéptico en el asunto. Yo no creo en respuestas finales. Creo que todas las teorías de modelos son parciales, son temporales. Por tanto, no hay una... Creo que la ambición de los científicos en alcanzar una teoría de todo. Hay algunos físicos que quieren la teoría de todo. Creo que es una gran, gran iniquidad que no hay como establecer finalmente un punto final para todas las respuestas científicas. Entonces, primera cosa, no creo en una... Es toda una respuesta final contra el final. Y creo que una misma pregunta puede, sí, ser respondida en diferentes niveles, dependiendo del interés, dependiendo de la necesidad. Y aclaro que los niveles pueden, sí, ser intercambiados, no puedo decir, conectados unos a los otros por medio de las tentativas interdisciplinares que son muy importantes. Muchas gracias. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene preguntas que quieran hacer? De nuevo, pues, nos escuchamos. El ejecutor es sencillamente acústico para eso. ¿Alguien tiene preguntas? Bueno, pero... Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 sistema cognoscitivo, con evolución, al desarrollarse nuestra constancia cognoscitiva y simbólica, aparecen muchas posibilidades. Una de esas, la representación del mundo, la curiosidad, la búsqueda, la creatividad, pero se genera presión angustia. ¿De dónde vengo? ¿A qué se debe? ¿Qué podría pasar? El ser humano, en general, tiene a cerrar esa angustia, ontologizando las palabras. Por eso usamos sustantivos, con artículos que le decimos la inteligencia. A los estudiantes me gusta decir, cuando estén en la cafetería hablen como pueden, pero ya en ciencias no discutan sobre la inteligencia, sino a qué se referían los que utilizaron ese término en la época, desde la filosofía o desde la biología. O sea, las preguntas y las respuestas se vuelven históricas y las soluciones son programáticas. Esquivamos esa selección de la ontología, dígame qué es. Tal vez la ciencia no se convierte en decir, es, no, me estoy repitiendo a, bajo paradigmas, bajo modelos, de ahí que no puede haber epistemología sin historia. La cuenta que nos llevó bien a Tomás Kuhn, o con la mirada de Lacatus, o Laura. De manera que son respuestas programáticas. Y en esa vía programática caben todas estas redes, formas de conexión, etc. Seguiremos estando en la torre de Babel y buscando llegar al cielo. No va a ser posible. Por lo menos que una comunidad científica, con sus reglas, dice, me estoy refiriendo a, con base en estos presupuestos, respecto de estas propiedades, con esta metodología, y puedo dar cuenta de. ¿Qué? Entonces ahí caben todas esas formas de comunicación transversal que mencionaba el doctor Rodríguez. Y habrá que hacer mapas de con quién hablo uno, en cuál piso de la torre Babel está. Pero estas son formas muy constructivas y muy lúcidas de la epistemología contemporánea. ¿Qué hablan los problemas tremendos? Es que la mayor parte de la gente no va a ser científica. La mayor parte de la gente sigue viviendo y reduciendo su angustia ontológicamente. Un reductor de angustia, una forma de reducción de angustia se llaman los mitos. Con mitos ahora no quiero decir que sean mentiras, sino otras formas de pensamiento que sean mentiras. En otras formas hay deseos, esperanzas, puede explicar el origen del mundo, lleva a cabo rituales de unión, variaciones, y esto puede tener una vía, digamos, positiva desde el punto de vista ético, estético, o también hay mitos terrenamente peligrosos, como los de ciertas dictaduras, antiracismo, ideologías dogmatizadas, etc. Entonces, otra audiencia de diálogo. Entonces, si dentro de la misma ciencia hay que decir la comunicación, más compleja la comunicación con el exterior de la ciencia, habrá que ver cómo lograrlo. Porque digamos que la sociedad entienda mejor la ciencia, pero si a veces en el problema científico no es fácil esta clase de discusión, ¿cómo llevarla a la educación? Porque para muchas personas, la ciencia es un estereotipo, yo invito a confundir ciencia con experimentos científicos. Finalmente, la última anotación, lo cualitativo y lo cuantitativo. Desde filosofías antiguas que algunos dijeron, en el mundo no hay cualidades, Hume lo dijo, en el mundo no hay cualidades en sí, las cualidades existen porque los seres son los que construyen cualidades, que el color no existe en sí, la cualidad y el color, o sea, las cualidades que tienen los objetos. Discutiendo un poco estas cosas con médicos, o sea, de una ingeniería en la cual trabajo, me había invitado a una reunión sobre qué pasaba con lo cuantitativo y lo cualitativo. es que en algunas carreras sociales, trabajo social, sociologías empezaron a referirse a lo cualitativo como lo testimonial en el mundo social, testimonios, narraciones, y muy valiosos, pues este tipo de trabajo, pero crearon un pseudo problema, que lo cualitativo no se dedicaba a la matemática. Entonces la descripción, en la matemática no hay cualidades, es otro, solo con los referentes de construcción, pero yo puedo asignarle números que tienen esas propiedades a una cualidad y establecer por una escala ordinal, una escala de estimación. En esa reunión quedamos en que no discutiéramos bajo una pseudo identificación. Es que yo soy investigador cualitativo, y usted es cualitativo, ese es un dualismo terrible, pero no directizo, porque se está definiendo por el método sin definir primero el futuro. O sea, uno no es cualitativo, cualitativo, el segundo no utilizaré una metodología u otras. Sí sigue girando mucho de lo cualitativo alrededor de estas narraciones y toma de datos socializados, pero creo que algunos aspectos de lo cualitativo a los cuales se referían los lectores, tal vez que quedan mejor enunciados bajo una epistemología como el emergentismo sistémico por divergencia y convergencia en sistemas dinámicos, diacrónicos, complejos. Bueno, a ver, aquí ya es el momentito, traducamos esto al cristiano, es el emergentismo sistémico. Es una forma muy valiosa de construcción epistemológica, porque en cualquier punto puede haber emergencia de propiedad y convergencia de evidencia en distintos niveles, y ahí la ubicación de los investigadores pacifica la comunicación. Un constructivismo cifrado de una manera muy útil, porque pueden ahí adquirirse a esta forma, para esta forma de hablar de una actividad científicos de distintas proveniencias de formación. Entre tanto, ¿qué habrá que hacer para lograr comunicación entre ciencia y cultura general? Ahora está apareciendo el consejo de la gestión del conocimiento. Tarea bien interesante y bien compleja. Y felicitaciones a los expositores por su presentación. Gracias, doctor José Antonio, muy amable por su intervención. Yo sí quiero hacer una consulta pequeñita, preguntarle, ¿cómo están en Iracín? Ya que tenemos un invitado internacional, podemos hacer una comparación con un país que además de que es cercano, es hermana en muchas cosas. ¿Cómo hacen ustedes, cuál es la política que está adoptando el gobierno brasileño con la pandemia, para hacer esa comunicación con la sociedad de los resultados de la ciencia? Bien, es una iniciativa muy incipiente. Creo que no hay una política concreta, diría, muy bien articulada, para que la comunicación de la ciencia para la población, para el público general general, sea una comunicación de igualdad. Creo que es una cosa que hay en Nostrada, Brasil, y creo que es un problema fundamental de la academia porque, claro, los financiadores de la ciencia es un juego, son las personas. Por tanto, es una necesidad para gente que la comunicación se establece de una manera legítima, de una manera honesta, para que, por ejemplo, los mitos, muchos mitos que la población, las personas tienen al respecto de la ciencia, los mitos que sean gradualmente demolidos. Creo que esta comunicación que tenemos en Brasil es ahí. Hay un momento muy incipiente y es necesario un esfuerzo muy grande en el sentido de ampliar, que pueda hablar mucho más eficiente que hoy. Gracias. 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 Quisiera, antes de terminar, agradecer de manera muy especial la invitación al profesor de Valgo por parte del Colegio Colombiano de Neurociencias, en particular la gestión del profesor Fernando Cárdenas, quien desafortunadamente por un compromiso que no pudo eludir, no pudo dirigir hoy personalmente esta sesión. Muchas gracias a Fernando. Más adelante también haremos reconocimientos de otras organizaciones que han colaborado en la cátedra dentro de un par de semanas cuando hagamos el cierre de esta cátedra. Mientras tanto aprovecho también para invitarlos para la próxima semana a la presentación del profesor Martin Daly de McMaster University y de la Universidad de Missouri en los Estados Unidos, quien va a hablar sobre homicidio y evolución en este mismo auditorio. Gracias por ver el video.